Mi gente bella de Ecuador llegaron Los sabedores Y estamos acá en Monitor Latino La verdad en tiempo real Y esto dice así Esto es pa' que lo bailen y pa' que lo gocen Y a todas las nenas más la gente el ritmo les provoque Pa' que lo bailen y también lo gocen Si se pega mucho dile que no se equivoquen No